El carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna, clavó su bandera en Nordelsa, porque no le cabe ninguna. Bueno, como Adrián a veces dice, nosotros los peronistas siempre arreglamos todos los líos que nos arman los antiperonistas, y de alguna manera cuando uno lee algunas noticias y se entera cómo se están resolviendo algunas cuestiones, me parece que esta frase de Adrián toma relevancia. Nosotros siempre venimos destacando que una de las causas fundamentales del desorden financiero, monetario y económico y político que tenemos viene a causa del mega endeudamiento del gobierno de Macri, que fue el mayor endeudamiento de la historia de la humanidad a un país por parte de un gobierno. Y bueno, el FMI con su oficina en Buenos Aires, metiendo la presión de si aprueba o no aprueba cada revisión, y entonces generando expectativa de devaluación, y entonces la expectativa de devaluación se transforma, bueno, se transforma en devaluación naturalmente, aparte que favorece a los grupos concentrados de la economía. Nosotros siempre decimos, la inflación no es mala para todos, la inflación tiene sus ganadores, y los ganadores de la inflación son los que buscan generar esa inflación, que son los grandes intermediarios, los grandes formadores de precios, los que cuando hay una devaluación son los que manejan dólares, bueno, eso ya lo venimos diciendo hace tiempo, están los ganadores de la devaluación y los ganadores de la inflación, que son los que la buscan. Pero además, ¿qué otro objetivo se propone esta desestabilización generada por los grupos concentrados y por el poder fáctico nacional y transnacional, y manejado también por intereses externos, desestabilizar, o más bien en este momento generar un enojo de buena parte de la población con el modelo nacional y popular, para que entonces muchos millones de personas voten en contra de este partido político, ¿no es cierto? Bueno, ahora nos... Nosotros hace tiempo que venimos hablando, bueno, ¿cómo será, cómo tendríamos que hacer para reubicar a la Argentina en este mundo, en este nuevo mundo multipolar y multimonedas? Y siempre venimos hablando de las ventajas que tienen ciertos aspectos del posicionamiento argentino con el BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, con la integración latinoamericana y con las negociaciones, acuerdos geopolíticos, comerciales y financieros con China, dentro de lo cual está el swap, ¿no? Que es el intercambio de monedas para el intercambio para prescindir de necesitar dólares tanto para el intercambio comercial como para otros compromisos. ¿Cómo cuál? ¿Cómo pagar endeudamiento? ¿No? Pagar el costo de este endeudamiento macrista que estamos ya podridos de decirlo, pero bueno, es la realidad, no podemos escaparnos, ¿no? Del planeta. Y bueno, y se está pagando con yuanes, resulta, ¿no? Entonces, eso de alguna manera está generando una calma respecto de la expectativa de devaluación. Y entonces, la expectativa de devaluación más suave, más calma, más pacífica, ¿en qué se transforma? En una menor expectativa de rebote de precios, de ajuste de precios. Entonces, una desaceleración de la inflación será posible gracias a estas maniobras financieras que está haciendo la Argentina. Así que bueno, por ese lado, vamos a seguir actualizando las próximas semanas. Eso me parece una buena noticia. Y con respecto a otros temas que tienen que ver también con lo mismo, que obviamente está sujeto a, bueno, ¿cómo se produce una calma cambiaria? Y bueno, asegurando, entre otras cuestiones, un superávit comercial, digamos, ¿no? O sea, que al país ingrese más plata que la que sale, ¿no? Y bueno, nosotros este año hemos tenido los efectos de una sequía, que sin embargo, dicen los reportes que es un efecto menor, negativo menor, del que se pensaba. Pero además, como estamos atendiendo, momento tras momento, la terminación del gasoducto Néstor Kirchner, que de nuevo, ¿no? Fue posible a partir, primero, de la recuperación de YPF, que hizo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner allá por el 2011-2012. Y luego, que nosotros los argentinos hemos construido este gasoducto en ocho meses, tiempo récord, con nuestro trabajo y con nuestros impuestos. Y esto nos va a permitir que el gas proveniente de Vaca Muerta se distribuya hacia sectores, hacia regiones neurálgicas de nuestro país y además va a permitir exportar, ¿no? Uno de los vecinos de Argentina, uno de los países vecinos de Argentina, es Brasil, que es el quinto país más poblado del mundo. Entonces, esto va a permitir cambiar el saldo de la balanza comercial energética, que sumado a que el año que viene no va a haber sequía, y sumado a las posibilidades que hay con formar parte, junto con Bolivia y con Chile, del triángulo del litio, entonces Argentina se presume que tendrá una mejora significativa en el saldo de su balanza comercial. Ahora, en este sentido, claro está, los intereses externos a la Argentina, ¿qué es lo que quieren? Venir a saquearnos, venir a sacarnos el litio y a dejarnos migajas de regalías. Nosotros venimos quejándonos, que venimos manifestándolo que Argentina cobra el 3% de regalías de la minería, mientras incluso países conservadores, como Chile, cobran el 40%. Entonces, eso tiene que modificarse con nuevos contratos a la extracción minera, pero además, lo que quería destacar, es que es importante industrializar, es decir, no que nos vengan a sacar litio, sino que nosotros produzcamos las baterías, porque si no, volvemos a la Argentina del siglo XIX, donde nosotros le damos el cuero de nuestras vacas a Inglaterra para después comprarle los zapatos que hacen ellos, y ese no es el negocio, el negocio es que nosotros produzcamos las baterías para además agregar valor agregado a nuestras exportaciones, que es la clave. Y eso también está en línea con las propuestas que están siendo reiteradas, que nosotros hace rato que venimos conversando en el programa, que una de las propuestas de Cristina Fernández Kirchner es, bueno, si el préstamo del FMI fue político, obviamente fue el mayor préstamo político de la historia de la humanidad, el que le hizo Trump a Macri, usando además el dinero del mundo, ¿no? Porque el FMI no es el dinero de Trump, ni siquiera de Estados Unidos, es el dinero de todo el mundo. Pero bueno, si esto fue un préstamo político, entonces la solución también tiene que ser política. Y decía, por ejemplo, atarlo a un porcentaje de nuestras exportaciones. Y atarlo a un porcentaje de nuestras exportaciones no es plantar más soja, es aumentar valor agregado en nuestras exportaciones. Es decir, industrializar un mayor porcentaje del paquete total de nuestras exportaciones. O sea, que esto que estamos diciendo para el litio, de que nosotros tenemos que fabricar las baterías, vale para distintos sectores de la producción de la industria y del aprovechamiento de nuestros recursos, ya que somos uno de los países, en este sentido, uno de los países más favorecidos y más ricos del mundo. Entonces, cambiando el saldo comercial, pero agregando valor, significa agregar valor trabajo. Significa no solo aumentar el valor de la industria, sino que significa interconectar de manera más inteligente todo el territorio nacional y todos los sectores productivos del país. Así que bueno, termina siendo una columna relativamente optimista la mía. Bueno, por ahí porque estoy yendo a Mendoza, pero bueno, así es. Les mando un abrazo enorme y bueno, hay que seguir construyendo en esta línea. Un abrazo grandote para todos.